Lógicamente ir a ganar la carrera, estamos muy confiados y con muchas ganas de ganar el Chaco. Y yo creo que nosotros estamos para estar en el primer pelotón, entre los cinco primeros. Creo que la regal en tercera posición es una excelente posición deportivamente hablando. Evidentemente queríamos la pole. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a tratar de ganar esta etapa. Creo que le hagamos una muy buena posición, atrás de dos pilotos muy rápidos. Así que todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ahora se nos dio y estamos demasiado contentos. Y mira, realmente en este momento te puedo decir que es el logro máximo. No esperaba ganar, sinceramente, nunca me había imaginado, era un sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!